Ahora, con el talento más joven de la lucha libre peruana, Farid. Farid, tremenda lucha, se lleve toda la gente emocionada, vibrante por todo lo que ha pasado. Lamentablemente en esta ocasión la victoria te fue esquiva, pero ¿cómo te sientes después de esta gran lucha con Alisa Webb? Aprendí una lección con esta lucha, que no hay que subestimar a la gente, en serio. Me pasé de soberbio, yo lo sé, pero Alisa me demostró que nunca hay que subestimar a una persona. Ni hay que tratar de menos porque es mujer o porque estuve un rato en mi pick, no voy a creerme más que los demás. Pero esto se trata de crecer poco a poco. Vamos a ir creciendo, experimentando y superar errores que cometemos. Efectivamente, creo que es muy valioso lo que dices, es una lección que uno aprende también en el ring. De todas formas, creo que estamos viendo una nueva faceta de Farid en estos últimos eventos. ¿Tú sientes que estás dando un paso adelante en tu evolución como luchador? ¿Por qué? Obvio. Desde que me anunciaron cuando me voy a luchar con Apo, me preparé un montón para estar al nivel ahí en la lucha de triple amenaza, más nivel, cada día en más entrenamiento, más entrenamiento. ¿Para qué? Para ser uno de los mejores de aquí en Perú. Y esa es la meta, si se puede, llegar al campeonato y ser como Apo, la leyenda de la lucha libre, perdona. Muy bien, muchas gracias Farid. Anda ahora a tomar un poco de aire, a descansar y esperamos seguir viendo más grandes luchas de ti en los próximos eventos. Gracias Farid.